Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Quiero hacerte loco como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí Como siempre estuviste mami Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo voy a durar sin ti Vivo de eso baby Que sin ti al mismo ya no sé Me estás con otro ya no me enteré Dime bebé si tú piensas volver Piensas volver Vivo de eso baby Que sin ti al mismo ya no sé Me estás con otro ya no me enteré Y ve si como yo lo sabe hacer Lo sabe entender Me buscate otro jevito para darme la cabeza Que más tú te portas las cosas tú no las piensas Chiquitica webe chiqui dale webe mi chiquitica Chiquitica webe chiqui dale que tú eres la tipa Por eso baby Que sin ti al mismo ya no sé Me estás con otro ya no me enteré Me estás con otro ya no me enteré Ehh 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 Estás con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si no piensas volver Si no piensas volver Mi corazón Te siento al mismo lado, no sé Estás con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Mi song, Ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yo te lo sé, yo te lo sé Yo te lo sé, yo te lo sé Yo te lo sé En esto F-64 El Gomes Ya yo, tú a dos mofas Ra, 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 ah Ya yo, tú a dos mofas Ya yo, tú a dos mofas Ya yo, tú a dos mofas Te cogieron los acordes, pa' que tú te luces, invito el produzo Pero te soporté, jamás piensas en sexo Ya tú no tienes sentimiento Jamás piensas en sexo, en dinero y sexo Tú me gustas un mundo, pero no te pares sola